¿Qué tal banda del Roctágono? Les saludo a Felipe de María y esto es En la Jaula, round 1. En primera edición. En primera edición, el video podcast de El Roctágono. Gracias por estar con nosotros. Como podrán ver, aquí atrás tenemos nuestro logo, el chingón que encierra lo que es el área de pelea, el terreno de juego para los peleadores, la rebeldía y lo contrastante y contestatario que es el rock and roll. Y bueno, hemos montado aquí en su humilde casa, en San Diego, un pequeño estudio para poder brindarles más de lo que queremos, más de lo que nos gusta y compartir con ustedes nuestras experiencias y lo que conocemos de las artes marciales mixtas, UFC, WSOF, Bellator, Glory Kickboxing, Rising FC, todas. Aquí se va a hablar de todo, pero hoy sin duda lo que acapara la atención es lo que pasó en UFC 205. Primeramente, dime cómo estás, carnal. Muy bien, muy feliz por estar aquí, contento de empezar a emprender esto. Realmente de hace mucho tiempo teníamos ganas de hacerlo, pero estábamos hallando el formato correcto de cómo hacerlo y ahorita ya estamos listos para empezar, ¿no? Entonces, suscríbanse, estén viendo nuestro material en la página web, por aquí. Y háganos llegar sus preguntas siempre, dudas, quejas, todo lo que quieran hacer. Por ahí nos pueden escribir, nos pueden localizar y pues estamos a... Siempre vamos a estar escuchándolos para darles lo mejor. Efectivamente, pues ahí está la situación. Ya lo saben, este es el round 1 de En la Jaula, video podcast de El Rooctágono. Y bueno, vamos a arrancar esta sesión con cosas interesantes, cosas chingonas y todo lo que conlleva este evento de UFC 205 que se realizó el día sábado allá en la ciudad de Nueva York. El primero después de prácticamente 23 años de estar luchando contra un político que resultó corrupto con cinco cargos de corrupción, valga mi redundancia. Por fin se libera esta ley y las artes marciales mixtas se hacen legales en Nueva York. Y ayer fue el gran evento. Digo, hubo un evento o dos por ahí, pero cosas muy chicas. Pero realmente lo que marcaba el cambio fue lo que sucedió el día sábado allá en el Madison Square Garden con la pelea protagonizada por Conor McGregor y Eddie Álvarez. Así que, ¿qué te parece? ¿Por dónde quieres arrancar? ¿Qué te gustaría? Hablamos de los resultados un poquito y nos vamos deteniendo en las peleas más interesantes. En las interesantes porque luego vamos a sacar cada penejada con cosas que sucedieron que yo realmente no apruebo. Pero vamos a ir viendo esa parte. Así que... Sí, sin duda alguna hubo muchas cosas interesantes que hablarnos. Tuvo la... 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 Tenemos todos los resúmenes de las peleas principales, los resultados completos, etcétera, etcétera. Así que, para que si se pierden de algo, pues ahí se puedan ir alineando otra vez, ¿no? Entonces, va a ser interesante el recorrido que vamos a hacer. Y la verdad es que no trataremos de ser imparciales. Claro que vamos a pelear porque seguramente este cabrón no me gusta lo que a mí me gusta. Pero, pues bueno, así es este rollo, ¿no? Entonces, pero también hay que ser imparciales en el aspecto de que lo que es bueno es bueno y lo que es malo es malo, ¿no? Hay que decir las cosas con todas sus letras, como se debe. Y no pretendemos ser la Biblia de nada, simplemente aportamos nuestro punto de vista. Claro. Desde nuestra experiencia, que podemos decir que tenemos mucha experiencia, ¿no? Yo creo que podemos decir eso. En los eventos, conocemos raza, conocemos... Que por cierto, ahorita le voy a mandar un saludo al Género Briones porque ayer me invitó a su casa a echarnos una carnita asada para ver las peleas. Ahí estuvieron nuestros invitados, ya te contaré más al rato. No pudiste ir, lástima. No pude ir, ya tengo conclusión. Gracias. Pero me la perdí, me la perdí a la otra, a la otra. Pero sí, regresando a lo que comentaba Felipe, la experiencia, para los que no saben, los que no nos conocen bien, nosotros estamos acreditados como prensa, para lo que es la UFC, inclusive Bellator y a otras organizaciones como... Glory, WSF no nos tocó ir porque no está cerca de nuestro radar. Sí, sí, no está tan cerca de Invicta y también de Combat Américas, que está haciendo un buen empuje ahorita, ¿no? Entonces, cuando son los eventos aquí cercanos a nosotros, porque si todo esto sale en nuestra bolsa para atravesarlos directamente a ustedes, siempre estamos en los eventos de Las Vegas. Cuando es de Los Ángeles y San Diego, no nos perdemos. Entonces, la Ciudad de México, Monterrey y Nueva York íbamos a ir independiente, no pudimos ir. Unas situaciones fuera de nuestras manos. Pero ya estábamos a punto de ir, entonces siempre les vamos a traer las noticias y toda la información de primera mano en el lugar a los hechos. Eso siempre, la verdad, siempre estamos ahí fregando, pero ya es para traer lo mejor, ¿no? Efectivamente. Pues vamos a la noche de la noche, que fue una noche, pues ahora sí que espectacular. Creo que cumplió con las expectativas, porque hubo varias peleas de las que yo no esperaba tanto y se dieron muy bien. De la pelea final, esperaba algo espectacular y se dio. Y la controversia no podía faltar y también algo que me durmió, que ahorita vamos a llegar a esa parte y va a ser importante. Pero vamos a empezar por la primera pelea, que fue Luis Kermuch en contra de Kaitlin Chukagin. Chukagin. Que fue por vía de la decisión dividida en favor de Kermuch. 28, 29, 29, 28 y 29, 28. Una pelea ahí nada más. No me dejó ningún sabor especial. Kermuch salió a dar su pelea, que siempre sale a dar. Y pues así le digo, tal como dijimos el jueves, ¿no? Cuando estábamos hablando a Luis también sobre la previa del evento, creo yo que no hizo nada fuera de lo esperado. Y se llevó una victoria, me decía, fue la primera persona, ahora sí que en el deporte de MMA, en ganar en Nueva York, ¿no? Entonces felicidades a ella. De alguna manera, esa es la historia que se marca, ¿no? Jim Miller en contra de Tiago Alves. Híjole, Tiago Alves. A mí lo que me saca de onda de Tiago Alves es que él era 170 libras, ¿no? De unos peleones, por ejemplo, contra el GSP en UFC 100, ¿no? Es inolvidable esa pelea. Pero cómo es que un tipo que le costaba, le costó a veces dar la 170, le costó ahora dar 155, obviamente, ¿en qué bronca se mete al irse a 155, ¿no? Lo vi, obviamente, sin mucho menos músculo que lo que realmente lo vemos en 170, y al final de cuentas, Jim Miller le puso la pauta y Jim Miller se lo acabó. Sí, pues digo, Jim Miller también lo conocemos bien por el tipo de peleas que da, siempre da lo mejor de sí mismo. Para Alves, o sea, chuparse tanto y aún así no darlo, le perjudica, le perjudicó bastante, ¿no? Entonces, lo pudimos ver en la pelea, ¿no? Entonces, definitivamente Alves tiene que encontrar su peso ideal, que yo creo que va a ser un poquito más arriba para que no esté haciendo esos pesajes, ese corte de peso tan brutales, para que pueda dar su mejor, ahora sí que pelea, porque si no, no va a durar ya mucho tiempo, la neta. Efectivamente, entonces también hay que tomar en cuenta varias cosas de Tiago Alves, ¿no? Digo, ya no es un novato, tampoco es tan grande, tiene 33 años, pero esas idas y bajadas, el tiempo que estuvo fuera por lesiones, como 5 cirugías, ya lo hacen, se merma, eso es inevitable. Así que, pues vamos a ver hacia dónde va Tiago Alves, pero no se vio bien. Al menos se subió a la báscula, ¿no? Porque tiraste el omnis y se subió a la báscula. Ese es uno de los fails más cabrones que hay en este fin de semana. Sí, fue algo muy, nada profesional. Es un rollo que vamos a hablar más adelante, porque cómo es posible que tienes enfrente la oportunidad de tu vida de mostrarte con uno de los mejores, o por lo menos uno de los peleadores más populares que hay en el momento, como es Cowboy Cerrone, y echas a perder la oportunidad por haberte chingado dos o tres hamburguesas más. No, o sea, le chingas a tu oponente, chingas UFC 205, y chingas a los fans, que realmente es lo que nos importa. Pero tu carrera. Y tu carrera, obviamente. Y eso de, o sea, obviamente, ¿no? Tu reputación. Pero, pues bueno, le gustó comer esos tamales. Y arrancando las primeras peleas preliminares dentro de lo que fue Fox Sports 1, pues ya entramos con la pelea de Vicente Luque contra Velal Muhammad, que vaya, vaya, vaya izquierdazo. ¿Ve a izquierda? Recuerda. Sí, fue a izquierda. Fue a izquierda y bastante rápido. Fue a izquierda que le entró así, pa, en cortito. Lo agarró cerca de entre la barbilla y el pómulo. No sé cómo, pero fue como una patada. Y ahí mismo lo alcanzó a clavar. Una excelente pelea. Eso ya empezó a darle sabor a la noche. Totalmente, totalmente. Este, y después se vino Tim Butch contra Rafael Natal. Otro knockout, otro buen knockout para Tim Butch. Sí, es que Tim Butch también, o sea, tiene un poder de manos increíble, ¿no? Entonces, cualquier oponente que se le acerca a Tim Butch tiene que estar cuidando de sobremanera por esos golpes, ¿no? Algo que Rafael no pudo hacer de la manera más correcta y, pues, de lo que le pasó. Y con esto, con eso, queda... Un madrazo de esos, cualquiera se va a dormir. Con esto queda 20-10 y 10 knockouts de por vida para Tim Butch. Vamos a ver qué le depara la división. Pero creo que en el live que hicimos, teníamos nuestras dudas, ¿no? De esa pelea. Pero resultó ser un knockout, resultó ser una buena pelea. Que, como ya lo decíamos, le empezaba a poner más sabor ya al resto de la velada. Y después, otra pelea que esta ya es trascendental. Esta ya era trascendental. Khabib Nurmagomedov en contra de Michael Johnson. Un combate bueno que la rapidez de manos de Michael Johnson empezó a poner el paso. No quiero decir que Khabib se asustó ni nada, pero en cuanto sintió que le estaban entrando las manos de Michael Johnson, se fue al suelo. Y lo hizo muy bien porque lo sabe hacer muy bien. Es asfixiante, es acosador. No sé en qué momento le para la pila cuando está encima de ti, pero es imposible quitártelo encima. Es una maldita lapa, ¿no? Si pega sanguijuela. Es una sanguijuela, cabrón. O sea, en qué momento te quitas un güey de encima y que el ritmo de golpeo es incesante con este güey. Sí, sí. Está cabrón. Sí, o sea, tiene razón. En cuanto empieza la pelea, se ven que están midiendo Michael Johnson y empieza a soltar. Le entran unos cuantos a Khabib y Khabib dice, ¿sabes qué? Mejor mueva mi juego. ¿Para qué? Sí, sí lo movió. ¿Para qué? No, sí, sí, sí lo movió. Lo movió y no estuvo, como que se desconectó de un ratillo, pero sí, o sea, Khabib ahorita está imparable en el juego de lucha. O sea, es increíble lo que puede hacer con esa disciplina. ¿Cómo lo hace? De manera dominante. O sea, ¿cuántas veces no le estaba jalando el brazo para que cayera sobre su propio peso? Y de ahí tratar el ground and pound, ¿no? Que en el primero, o al final del segundo round le entraron unos cuadazos brutales a Michael Johnson, ¿no? Pero, este, pues ya vimos el resultado, ¿no? O sea, Johnson por más que trató de hacer algo, no pudo hacer nada y pues Khabib se lleva la victoria. Ahora, ¿qué pasa con esta pelea? Que es tan trascendental porque lo mismo dijo Khabib previo a esto. Tengo 23 peleas. Voy a completar 24 si le gano a Michael Johnson. Tengo el derecho, antes que nadie, incluso que Tony Ferguson, a ir por una pelea por el título. Tan bueno, como dicen, ¿no? En el rancho. Tan bueno el pinto como el colorado, pues. O sea, tanto tiene el derecho Ferguson y podríamos darle el derecho completo porque tiene nueve, una racha de nueve peleas efectivas, todas ganadas en UFC. Sí, y esto le da el derecho totalmente a contender por el título. En este caso, ahorita contra Conor McGregor, que se supone que así debería ser, ahorita es otro tema ese. Pero, pero también los Magomedov. O sea, no le puedes negar esa chance. Entonces, siento yo. Sí, o sea, definitivamente, definitivamente, tanto Khabib como Kukui se merecen la oportunidad del título, ¿no? Eso es evidente. Pero, este, también como, como, como siempre lo dice Dana White, el peleador más, el que dé más es el que se lleva la oportunidad, ¿no? Y creo yo que Kukui, no de que se lo merezca más, pero sus peleas han sido más emocionantes. Entonces, no. Son más variadas. No me sorprende que se lo vayan a dar a Kukui primero. Aparte, viene a ganarle a Rafael Dos Años, al ex campeón. Entonces, ahorita es Khabib. Eso le dio más crédito. Khabib, aunque tiene un buen ranking, este... No le han ganado a personajes claros. Michael Johnson es el número 6, si no me equivoco, número 7. Entonces, o sea, no le ha ganado a ningún top 3, este, hasta ahorita. Entonces, probablemente se la van a dar a Kukui y Khabib va a dar el grito en el cielo, la neta. O sea, ¿quién no lo daría? Pero, pues, va a tener que desesperarse, va a tener que desesperarse una más, probablemente. Es contra Mike Río, contra Kikuno, contra Dani Castillo, Abel Trujillo, que hizo el Thibaut, Josh Thompson, Edson Barbosa, que son nombres ya grandes. Josh Thompson también lo es. Eso fue aquí en San Diego, de hecho. Landa Banata, que también. Para la última, ¿no? Y Rafael Dos Años. De esas... Ese es el récord de Kukui. Exactamente, son las nueve que ha ganado Lilo. Previo a eso, solamente había perdido una pelea y había tenido otra racha de seis ganadas. O sea, habla de un tipo consistente, pues. Y ahora vamos a revisar rápido. Pelea finalizada, dos finalizadas, una decisión, luego viene otra finalizada, finalizada, decisión, finalizada, finalizada. O sea, de nueve que decimos. Tiene dos decisiones. O sea, habla de un tipo efectivo, ¿no? Claro. Entonces, bajo esas circunstancias, no le puedes negar la oportunidad. Es muy difícil negársela. Ahora, ahí te va el otro rollo. O sea, si se da la situación de que Colonel McGregor, porque ya lo anunció, va a esperar a su hijo y se va a tomar unos meses de break por esa situación. Entonces, pinta la situación para que se dé una pelea eliminatoria entre Kukui Ferguson y Kevin Norman. Esa podría ser la otra. Aunque no sé si sea justo. Yo creo que no es justo. Yo creo que no tampoco. Pero pues ahí está más grave otra vez alentando toda la situación, ¿no? O sea, igual que en Federer. Es que esa es la bronca, pues. No es justo porque qué tal si Ferguson sale una mala noche, pues. Y sí, me puedes decir, ah, no, pero pues si es bueno tiene que ganar. Pues sí, pero después de partirte la madre en nueve ocasiones, no ir directo por el título, creo que sí es una grosería. Aunque a veces el juego es así, ¿no? Te toca demostrar muchas veces y vamos a ver. Ahí sí estoy medio en duda, pero. ¿No? Vamos a ver qué pasa, Dios. Es también lo emocionante del deporte, ¿no? Entonces, este. Vamos a ver lo que pasa. Sin duda alguna, McGregor se va a tomar un tiempo fuera. Entonces, puede que vaya por ahí. De hecho, igual me gusta la probabilidad de que peleen entre ellos para eliminar ahora sí las posibilidades. Pues sí, ahí va a estar interesante. Vamos a ver qué es lo que sucede. Pero ya brincando esta pelea que me dio honestamente cierta tristeza porque fue la pelea estelar de las preliminares. Jeremy Stephens en contra de Frankie Edgar. Qué buena pelea. Tengo que aceptar, perdón, la experiencia y el colmillo de Frankie Edgar, pero no puedo probar, no voy a decir apatía, pero sí voy a desaprobar la estrategia de Jeremy Stephens que se aferró a una sola finalización cuando pudo haber hecho mucho más. Es un tipo que generalmente suelta muchos golpes. Ayer estuvo aferrado a buscar el uppercut para mandar a la lona a Frankie Edgar. Lo tocó, sí lo dejó muy mal por varios segundos. Ahí lo pudo haber acabado. Pero en el tercero, cuando debía aplicarse a fondo porque ante un veterano como él la decisión iba a ir a su favor generalmente, siguió buscando aferrado el uppercut, el golpe matador. Y yo creo que cuando se hace una pelea tan importante, no puedes quedarte con eso en la mano. Tienes que ir por todo, sobre todo si es el tercer asalto, sobre todo si en el segundo te trajeron en el suelo todo el tiempo. Sí es cierto que tuvo la posición en un momento y hizo un poquito de ground and pound, pero eso no salvaba el segundo asalto. El tercero tuvo la oportunidad de tirar golpes y no lo hizo. Y eso creo que mató a Stephens. Y sí es cierto, es un golpeador de primera clase, pero creo que ahí se durmió. Sí, definitivamente, Stephens tiene las herramientas. Fue lo que se me hizo raro, o sea, no pateó, no estuvo buscando el pateo. Inclusive el mismo pateo te sirve para hacer el setup al uppercut. O sea, desde ahí lo vas poniendo, ¿no? Entonces, se me hace muy raro que se haya aferrado. Sí, definitivamente quería noquearlo. O sea, él quería noquearlo, quería demostrar las manos pesadas que siempre dice que tiene. Pero yo creo que hubiera seguido mejor un plan de juego más estratégico, ¿no? A lo mejor lo tenía, ya es que cuando estás ahí en la jaula, todo sale volando. Pero creo yo que Stephens tuvo el cardio. Tuvo el cardio. No, el cardio le sobra, el cardio le sobra. Bajo, bajo. George Castro, o sea, no era bronca. Tiene buenos coaches con Eric del Fierro, o sea, buenos estrategas. Creo yo que sí, ahora sí que se engranó mucho en buscar esa... ¿No se lo habrá comido un poquito el escenario? También, también puede ser. También puede ser, los nervios te matan. Los nervios no te hacen pensar. Entonces, al igual por ahí fue la onda, este... Pero es que, pero es que eso, eso, eso se planea desde antes, pues. Claro. O sea, vas a enfrentarte en el Madison Square Garden a un ex campeón. Te vas a enfrentar a una futura leyenda y que va a pertenecer seguramente al Salón de la Fama. Esa pelea te va a dar el nombre que necesitas. Y deberías haber llegado a una estrategia mucho más establecida y un plan B. Ok, no funcionó sentarte en dos asaltos. Detuve el borde del knockout, pero no te terminé. Tengo que ir a plan B, que es soltar madrazos en el tercer asalto. Y es que, nótese que Frank y Edgar no querían intercambiar. Tuvo cinco derribos. Se movía mucho. Es cierto, eso no te ayuda. Se ayuda a derribos. Eso no te ayuda a la hora del volumen. No te ayuda. Pero, pero sí, pero sí, si se vio en esa situación, debió tratar de encerrarlo y tratar de pegarle. Por lo menos acumular puntos en ese tercer asalto. El primero podía ir para cualquiera, pero el segundo era de Edgar. Entonces ahí tenías que asegurar tu pelea. O sea, repito, yo creo que en vez de ir en busca del knockout, debió ir por el volumen. Y seguramente lo hubiera tocado. Porque las manos de Stephen son mucho más pesadas que las de Edgar. Claro, no, y pues ve, o sea, bueno, fue una patada que apenas le rozó con los dedos. O sea, ni siquiera fue con la espinilla o con la planta y lo llevó a la lona. O sea, ya lo andaba noqueando, pero pues Frank y Edgar ya sabes cómo es. Yo creo que es uno de esos peleadores fajadores que entre más le peguen, más se suelta, ¿no? Es uno de los que, también como Cucuy. Sí, sí, hay que recordar. Que cuando empieza a sangrar es cuando ya empieza a... La pelea con Dennis Vermunes fue el intercambio. Sí, lo tuvieron al borde de knockout. Siempre lo andan casi casi noqueando el cabrón. Y siempre regresa. Pero por X o Y siempre regresa. O sea, digo, bien por él, merecida la ganada de Frank y Edgar, pero... Pero... Edgar, digo, perdón, a James Stevens le hizo falta un poco más... La primera pelea de las estelares que, la verdad, no arrancó como yo hubiese querido. Me quedé a medias. Incluso creo que me dormí, me comí como tres o cuatro tacos. Y me metí dos chelas en ese momento. Mi chatea en contra de... ¿Cómo están los tacos, eh? ¿Sí les salió menabrones o quién estaba haciendo? No, su esposa. Bueno, entre todos, entre todos. Pero, pues obviamente ya sabes, ¿no? Las señoras son las que hacen ahí todo, ¿no? Pero no, no, no. Muy buenos tacos. Una salsita muy sabrosa. Una salsita esas que tienen aceite. O sea, aprovechaste tu tiempo bien. Sí, digo, bueno, porque es lo que me dormía con Misha Tate. ¿Cómo, cómo, cómo? Bueno, sí, ella quería dormir. ¿Cómo, cómo, cómo? Tranquilo. Y, pero bueno, la situación es que contra Raquel Pennington yo lo había predicho un poquito. No iba a ser la pelea más espectacular. No me llenaba del todo. Y resultó ser una pelea sosa, una pelea un poquito aburrida. Quizás lo más trascendental es el que habló de su retiro. El anuncio de su retiro, sí. O sea, definitivamente todos sabemos la, la, la tipo de pelea que trae Misha Tate. Es, este, la luchadora abrumadora, ¿no? Que te gusta, le gusta sofocar en contra de la jaula. Este, y de hecho ni siquiera castiga tanto una vez que los tiene en el piso, ¿no? Es más que nada para hacer puntos, ¿no? Pelar por puntos. La mayoría de sus peleas han ido a decisión, creo yo. Entonces, este, en sus, cuando, sus victorias, ¿no? Entonces, este, trató de hacer el mismo juego contra Raquel Pennington y pues la verdad no le, no le funcionó, ¿no? O sea, estoy viendo aquí las estadísticas que Raquel Pennington tiró 111 golpes, mientras que Misha Tate tiró 48. O sea, es una, es, es una. Una diferencia. Sí, sí, sí. Gigante, ¿no? Entonces, este, no, no me cabe, o sea, no, 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 no dudé que Pennington iba a... Como que en las últimas peleas, porque sí ha tenido peleas espectaculares, ha tenido peleas buenas. Sí, o la, 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 la terminación de Holiday Home estuvo increíble, ¿no? Pero fue un... Sí, 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 y ayer, y ayer, y ayer, ajá, exactamente, y ayer decíamos, decían muchos ahí, este, cómo le ganó a Holiday Home, ¿no? Pues sí, simplemente es que Holiday Home no tiene ese juego de piso y ahí es donde le ganó, pero realmente las últimas peleas de, de Misha Tate han sido, han sido como la de ayer. Entonces, pero bueno, decíamos lo trascendental de aquí, lo importante que salió de esta pelea es que dijo que se retira, tiene 30 años, no creo que sea un retiro definitivo, o por lo menos va a aguantar unos meses antes de hacerlo oficial o simplemente se va a tomar tiempo y no, 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 no va, no va a decir nada hasta que quiera regresar, ¿no? A lo mejor dentro de ocho meses, dentro de un año, qué sé yo. Sí, definitivamente no creo que, que se retire, está joven, este, tiene todavía camino por adelante, inclusive, o sea, y más si se llega a presentar la oportunidad de una trilogía contra Ronda Rousey, este, a ver si, a ver si ya puede sacar la victoria, que tanto ha de desear, es seguro, este, y pues, ya sabes que siempre cantan los peleadores, ¿no? Después de que se, se pierden unas dos, tres al hilo, se enojan, se arden, este, se desilusionan, y dicen, ya me retiro, y después regresa, entonces, este, vamos a ver, probablemente sí regrese. Pues sí, la otra pelea en la que sí fue, incluso, yo lo dije en el live que hicimos el otro día, el jueves, entonces, eh, temo por la integridad de Chris Wayman, y así sucedió, qué manera tan brutal de meterle la rodilla en la cabeza a Chris Wayman, fue de verdad dramático, al principio, yo pensé que había caído sobre la nariz, pero cuando ves el chorro de sangre, aquí, justamente en este lado, el lado izquierdo de la cabeza de Wayman, la sangre brotando, pero de manera horrible, y, sí, dije, sí, temía por la integridad de Chris Wayman. Sí, no, bien, 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 bien lo dijiste, cabrón, la verdad este, eh, la verdad es que yo no soy fan de Wayman ni de Romero, eh, pero la verdad, mis aplausos para Romero, eh, hizo, hizo lo que tenía que hacer, mostró gran poder en sus golpes, específicamente en ese rodease, o sea, veía venir, Wayman estaba abriéndose mucho cuando nos busqueaba el de arriba, le tomó el tiempo bien lo cazó, dijo aquí soy y soltó la rodilla voladora que lo descalabró me agüité la neta cuando vi a Whiteman, aunque no soy fanático de Whiteman, nunca lo he sido, pero me agüité por la neta, dije pobre wey tú estabas en un bar, ¿qué reaccionó la gente ahí? no, que gritaron, o sea la gente las mujeres, sí, clásica ay muchas gracias ya sabes, pero pues o sea la neta pues decepción, lleva mejor la amnesia luego les decimos que es la amnesia no estamos tan lejos oye, este no, pues sí, fue sí, fue espectacular el trabajo de, es que esta pelea hizo redimirse a Joel Romero con la gente y con todo el mundo, porque de repente lo critican, pues porque sí, siempre se persina, sí es un tipo serio y se habló de que había usado esteroides, bueno, para bien o para mal, el producto que él estaba usando no, no desglosaba los los ingredientes de este de este, de este de esta bebida de este suplemento y se comprobó que no fue su culpa pero aún así el castigo de seis meses fue porque cuando tienes un producto del cual tienes duda tienes que ir con la usada y decirle señores quiero usar esto exactamente qué es lo que pasa con John Jones la usada ya dijo que los peleadores son responsables de no saber qué es lo que contienen las bebidas los suplementos lo que sea, ¿no? entonces pues pobre diablo o sea, porque sabía a lo mejor no sabía si lo tenía o no pero debió de haber hecho lo correcto debió de haber hecho su investigación oye, es que te estás metiendo, ¿no? o sea, si sabes que vas a pelear cabrón y te empiezas a meter cosas que no sabes porque dijo que nunca se había nunca había usado ese producto entonces te andas metiendo chingaderas que no sabes qué son entonces, o sea es por eso que a mí no me cae bien se presta para muchas cosas se presta es da polémica se presta para muchas cosas porque porque a lo mejor tú como tú como compadre de él como amigo mira, esta madre te ayuda en el performance te ayuda en el mejor desempeño más fuerza y va dices, órale pero mira si te dicen algo ahí en el chart no dice nada no pasa nada no tiene nada y juegas con usada al inocente yo lo sabía pues es que no te queda otra claro pero pero al final de cuentas muchos dicen no, que el cuerpo de Joel Romero siempre ha sido así sí, sí veanlo en sus años de olimpiadas y miren que las olimpiadas también son reguladas siempre ha sido de un cuerpo de cuerpo atlético y la verdad es que no le puedes un cuerpo hay diferencia cuando es un cuerpo atlético y un cuerpo mamado es diferente ve la movilidad que tiene como empezando la pelea esas aventuras machincuepas ahí eso habla de un tipo ágil ¿no? que más allá de si usa esteroides o no es diferente a un físico culturista que puede estar muy mamado pero es rígido no se puede mover de la manera que te gusta su cuerpo se mentó lo deseo pero no, o sea tienes un buen punto ahí la neta o sea si fuera si estuviera metiendo chingaderas no fuera tan ágil no fuera tan ágil no fuera tan rápido eso le es nato este pero pues tiene esa controversia ¿no? detrás de él lamentablemente no como Spider como Lance Silver pero lo prefiero de campeón que a Bisping ay bueno ahorita hablamos de eso ahorita hablamos de eso ahorita hablamos de eso no, pues es que estamos aquí ya sí, sí, sí pero ahorita es lo que iba a decir ahorita voy a ese punto ahorita voy a ese punto ¿qué te molesta que lo abra? no, no, no tranquilo, tranquilo ¿por qué? ¿por qué le saca el dedo? ¿por qué hace eso? pues es parte de la controversia pero no es McGregor nunca ha sido así o sea siempre ha sido hablador o si con sí pero en el carrito que se está subiendo Michael Bisping no lo merece todavía o sea o sea ¿por qué dice que la gente con esteroides ya se comprobó? hay una nota en el octagono de parte médico donde se comprueba que los esteroides no duran tanto tiempo entonces ahorita ¿por qué está con la ayudadera Michael Bisping de que no lo quiero enfrentar porque los esteroides? es como Chris Webman que está saliendo ahorita ¿no? que lo están diciendo esperen pronto noticia que se está está enojado que porque Joel Romero ni siquiera debe pelear por todo el pasado que tiene ¿no? independientemente por gay o sea por lo que no le gustó ajá sí sí o sea no le gustó haber perdido de esa manera y pues o sea se buscó cómo o sea zafarse ¿no? él no debería haber peleado empieza a hacer excusas pues él no debería estar peleando él no debería y Michael Bisping ahí está ahí está Chris Webman rompe el silencio ahí está disculpen el monitor disculpen el monitor este pero pero sí o sea ya empieza a hacer excusas y de mala manera ¿no? entonces o sea una cosa es inclusive aunque pierdas con un con un dopado o pierdas de la manera como o sea que no fuera un peleador dopado o sea ni modo no puedes hacer excusas no puedes hacer excusas o sea puedes defender tu caso pero no puedes decir excusas como esa tan tan estúpida no debería haber peleado en una primera instancia ¿qué es eso? ¿qué es eso? o sea ¿cómo fregado dices eso? por eso o sea eso se dice antes ¿sabes qué? yo no quiero pelear porque temo por mi integridad porque pienso que eso es lo que está al igual por ahí va a Bisping o sea diciendo ¿sabes qué? porque lo dice yo no voy a pelear contra Romero punto eso se llama eso se llama quererse curar en sano sí 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 o culo o sea porque Mike Wittling sabe que Romero le va a poner una madrisa o sea lo va a atropellar exactamente o sea lo va a atropellar entonces entonces esto ya se llama ya es ya es como como sí curarse en sano pues decir ¿sabes qué? por si me gana ya dije que este pero si usada comprueba una y otra vez que no hay nada en el sistema de Joel Romero ¿cuál es el pedo? no puedes estar abriendo la boca o sea ahorita a Chris Waitman no le queda no le queda hablar too much lo que pasa es que viene de derrotas no ha sido consistente desde que perdí el campeonato que también hay que reconocerlo Rockhold lo hizo pedazos lo hizo mierda es por eso que Whitman nunca me ha caído bien porque realmente cuando ganó un campeonato sí se lo ganó a la una leyenda y de ahí siguió peleando contra peleadores que llevan casi de salida o que ya están muy este este ya pues un poquito más grandes ¿no? de edad o sea lo vimos contra Henderson digo contra perdón contra Meshira y lo vimos contra Víctor Belfort entonces y ya le ponen a uno a uno a uno más joven más completo un Luke Rockhold y ve cómo le fue a Whitman le pusieron a Romero y ve cómo le fue a Whitman exacto entonces o sea pues bueno vamos a dejar esa parte ahí para continuar con lo que sigue pero pero yo veo yo veo yo veo a la isla de Cuba convirtiéndose en un verdadero manicomio si si Joel Romero que está a un paso de ganar de ganar este el campeonato que incluso sabes que tengo contacto con Joel Romero creo que voy a voy a poder este que yo que te gusta te gusta te gusta de marcas y a tu salch no si te gusta mi vaso color beck beck así hablamos sí 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 pero bueno vamos a contactarlo Cuba explota imagínate lo reciben pero en alfombra roja y todo en fin vamos a esperar pero Michael Bisping no se puede echar para atrás es el contendiente directo y no se puede echar para atrás y yo creo que esa pelea podría darse en la misma le podrían dar chance qué tal si UFC está decidiendo ir a Cuba sería fenomenal imagínate digo estoy hablando de un sueño guajiro pero ahorita pero quizás unos años sí vamos a ver ahora con la relación de Estados Unidos y Cuba que se reanudó podría ser bueno vamos a la siguiente pelea con tu ídola que también es mi ídola pero tienes envidia porque conmigo con tu radio se metía en los videos así tú le pediste una foto pero se la pediste y te la dio como cualquier fanático cualquier hijo de vecina no hay pedo pero conmigo llegó estaba yo grabando en GoPro y llegó me dijo hay un Joanna Champion hay un video en YouTube mío donde ella me está pegando un madrazo en la cara ¿qué pasó papá? ¿qué pato a cua cua? ¿qué pato a cua? pues es que me tienes negriendo ahí atrás trabajando pues ¿cómo? porque ah si él te la pasa hablando con los peleadores y yo atrás ¿quieres que abra la boca y diga qué es lo que haces? bueno ¿quién? digo yo voy a chambear yo voy a chambear y si involucro la chamba eso es ni modo todo todo chamba todo chamba es para darnos más credibilidad sí claro no 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 este bueno Joanna Johechik en contra de de Carolina Kovalechik que honestamente vamos a hablar de lo de Joanna pero tengo que darle el punto a Carolina porque resultó ser una zombie que absorbe golpes pero a lo cabrón y sigue yendo hacia el frente hay que aceptar que tocó a Joanna una vez le dobló las piernas un cuadazo entonces estamos hablando de una futura peleadora muy buena una quizás futura campeona porque a lo mejor en un año que tenga unas 3-4 peleas más y que pula las virtudes que tiene y con ese aguante que tiene es que ese es parte de un peleador un peleador bueno también se destaca por aguantar golpes porque hay que ir hacia el frente y creo que Carolina nos dio una lección de que de que la chava trae con que venía 10-0 perdió perdió bien si no entonces ese 10-1 es de orgullo ayer la ciudad de Nueva York y todo el mundo se dio cuenta de quien era Carolina Kovalechik si yo creo que va también agarrado la mano que si se merecía la oportunidad pero al igual todo está muy verde entonces y más si estás en el Madison Square Garden la primera vez en Nueva York a lo mejor los nariz ustedes le ganaron un poquito entonces después de un año después de más carrera a lo mejor puede volver a llegar y puede poder poder acertar algo porque si se vio sólida se vio que tiene buena quijada le aguantó el paso le aguantó el ritmo le aguantó los golpes a Johanna Johanna metió 181 golpes en comparación de 63 de Carolina entonces o sea se vio bien o sea no también puedes ganar al perder y creo que fue una situación para ella yo creo que si este si y Johanna pues vuelve a demostrar el poder de manos que tiene la rapidez me encantó su counter cada counter que daba o sea cada golpe que tiraba Carolina lo respondía Johanna y siempre siempre rematando con las piernas mostrando esa espectacularidad como el Muay Thai como lo hace como lo hace esta Valentina Chechenko que siempre que está golpeando y le dio una cátedra a Holy Home siempre que está golpeando remata con la patada a las piernas y eso es clásico del Muay Thai y Johanna lo maneja para la perfección lo que sí obviamente cambió de campamento y sí va a ser preciso que que mejore su su lucha porque se le van a venir peleas importantes fíjate que era un factor que me me preocupaba de cómo le iba a afectar o cómo le iba a beneficiar este cambio de campamento se vio bien se vio aprovechando vi que usó más la reja vi que usó más la reja a su favor antes como tú lo dices no tiene su background en Muay Thai este perfecto o sea que tiene Muay Thai perfecto pero generalmente cuando tienes esa disciplina pues te va te quiere estar más en el centro ¿no? entonces ahorita la vi la vi empujando más hacia la reja para poder ahí como que hacer el buceo sucio entonces me gustó sí me gustó el cambio espero que sea permanente este y pues bien por ella ¿no? esta acumula su récord alcanza su victoria número 13 entonces invicta invicta y de qué manera esta fue su cuarta defensa del campeonato creo yo que ya se está alineando para ser ahora sí una de las mejores campeonas de la historia del deporte efectivamente pues sí de esta manera ahora sí vámonos a lo que fue a lo que fue la pelea cuestelar que fue la que causó la mayor parte de la controversia una pelea que se vio donde ambos marcaron su estilo ambos iban determinados a ejecutar el plan que traían ya predeterminado ¿no? Stephen Thompson iba a ir a la distancia con la guardia del lado a buscar el pateo y a buscar una oportunidad para abrirse entonces con esa distancia Tyrone Woodley se iba a mantener esperando una oportunidad para soltar un par de golpes y tratar de acabarlo con un punto eso era una estrategia establecida así es como se dio la pelea así se dio durante todos los rounds excepto cuando Tyrone Woodley en el cuarto episodio logra conectarlo finalmente logra conectar a Stephen Thompson y lo puso en peligro pero vuelvo a lo mismo no puedo juzgar una pelea ni mala ni buena ni menos a favor de ninguno cuando te topas un chavo que ayer bueno el sábado demostró de que está hecho que es Stephen Thompson el escaparse de esa guillotina fue creo que lo más espectacular que vimos en la noche en esa pelea porque la defensa cuenta como se escapó de esa guillotina y de los golpes no puedo decir nada se ganó mis respetos porque siempre que vas a ver un peleador lo quieres ver en problemas para poder realmente evaluar claro el corazón y las ganas de Stephen Thompson fueron evidentes le echó muchas ganas creo yo que Woodley también de hecho me sorprendió sentí que pudo acortar esa distancia inclusive cuando estaba recibiendo las patadas de Thompson Woodley estaba ahí contestándole o sea bloqueando o checándolas y contestándole realmente no me creí el empate la verdad no me lo creí ¿crees que él fuera para Woodley? creo yo yo sí se la daba a Woodley o sea yo sí lo tenía arriba este en y de hecho ni en split o sea ni en split ni en decisión split yo lo tenía en unánime la mera verdad es que sí no sé o sea no sé cómo un juez le dio 18 no entiendo o sea no no sé la verdad o sea no sé cómo pudieron ver eso no estoy contento yo con la decisión estoy contento porque no va a tocar verlos pelear otra vez este por esa razón es la única buena que le saco esto pero pues otra vez no como dice Dana White nunca dejes las peleas en los jueces porque pueden salir cosas así o sea 48-47 47-47 47-47 ese fue el el score yo no sé si estoy de acuerdo contigo porque siento que siento que en unos momentos aunque no hubo mucho contacto por parte de Woodley el controlar la distancia y mantenerse así creo que creo que le daba le da cierto cierta ventaja ¿no? porque al final pero al final de cuentas estás diciendo algo ayer Woodley a pesar de que no me caiga muy bien creo que a mucha gente no le caigo muy bien se ganó se ganó parte de mi respeto porque supo descifrar la pelea tuvo la paciencia de aguantar a Thompson a la distancia y cuando lo encontró le empezó a meter las manos y acercarse entonces creo que tiene mérito Woodley tiene mérito Wonderboy porque porque supo aguantar esa guillotina hubiera matado a cualquiera y aguantó y eso habla de un chavo que que tiene futuro porque repito es lo mismo que estamos hablando de Carolina cuando tienes aguante tienes mucho más futuro aunque tengas aunque tengas unos puños de acero pero el aguante es primordial y nos lo han mostrado muchos como Kukui Ferguson como otros tantos que absorben golpes como el mismo Junior Bo Santos que si no pregúntale cuántos le metió Caín Velasquez pero ahí es donde radica creo que una de las claves para un buen peleador y ayer Stephen Thompson mostró ese corazón mostró técnica sigue mostrando que es un buen striker y esta decisión de empate pues como tú dices nos da nos da la posibilidad de volver a ver esta gran pelea que aunque aunque Woodley está diciendo que no le va a dar revancha a Stephen Thompson que él quiere pelear directamente contra Carl Mervega eso es lo que está diciendo nuestro amigo Tywin Woodley no creo que vaya a pasar obviamente si ya le mandó le mandó le mandó un este un Twitter a GSP pidiéndole una chance que peleara con él porque es que ahí es donde está mal esas son las cosas que está provocando McGregor que está bien y que está mal por un lado pero está provocando que muchos peleadores quieran lo mismo que quieran ir por peleas de lana cuando eso es lo que puede armar un desmadre en la organización entonces tiene que ser controlado si McGregor se ha ganado ese ese título porque es el peleador diferente pero lo ha lo ha respaldado ahorita Woodley no ha traído no ha traído el dinero como para decirle a Dana White y a los nuevos dueños hey yo quiero mis peleas aguante yo no voy a pegar contra Thompson aunque fue un empate quiero McGregor no 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 o sea ponle que vaya a decir Dana White ok sabes que no puedo darte ese regalito ese capricho no te lo voy a cumplir pero vas a ganar más lana por la revancha claro dinero es el que va a hablar y ahí es donde pero si o sea no 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 ya si estaba ganando mi respeto oye me lo acabas de bajar otra vez del pedestal pues ahí está pues las cosas como son o sea desde antes de la pelea ya Tyrone Woodley ya se veía ya es que en la conferencia de prensa yo andaba buscando a Broncos McGregor o sea ya queriendo crear ya quiere las peleas de dinero pues así como tú dices no entiende que tiene que seguir protocolo todavía no es un peleador que pueda hacer esas exigencias y aparte nos debe otra pelea porque fue empate porque si fue una pelea pareja hasta cierto punto entonces se entiende la decisión ni modo pero pues cuando es empate tienes que verlo tienes que ver la segunda parte exacto pues va a ser una película y no ves el final o sea tienes que ver tienes que ver el final tienes que ver qué pasa entonces vamos a estar atentos para cuando pasa para ligarlo con lo que sigue el que el que no puede pedir una revancha es Edi Álvarez Edi Álvarez fue dominado ahí es donde dices ok no te puedo dar una segunda pelea a menos que las cosas se vuelvan a dar en la división para que caiga ahí claro pero por el momento Edi Álvarez no tiene derecho a pedir una revancha de ninguna manera ahora justamente estamos entrando en la pelea principal Conor McGregor hace buenos los pronósticos hace buena toda la bola de pendejadas que dice y ante eso no tienes antídoto ¿por qué? porque cuando alguien habla y lo respalda nomás te queda respetar eso es todo lo que puede hacer claro ahora sí que perro que ladra mordió mordió ahora sí mordió y hay que destacar en el primer asalto lo manda a la hora una dos veces fue con la mano derecha aunque le estuvo metiendo a la izquierda como siempre tuvo cambios de guardia Edi Álvarez metió un par de patadas incluso lo hizo tropezar una vez o dos ya no me acuerdo pero pero a final de cuentas pues qué manera de meter las manos o sea no yo sé que ustedes allá en casa muchos lo odian o dicen es un circo hablador o sicón pero la precisión para meter las manos el bending que tuvo el movimiento de cabeza para esquivar cada golpe y responder así eso es innegable un preciso quirúrgico impecable no se puede negar que te caiga gordo como persona sobre si te caiga mal como persona está bien pero no puedes negar ahora sí su talento la neta hay mucha gente que de repente dice ah ustedes los periodistas nada más ensalzan es que no estamos ensalzando nada estamos así las cosas dimensionando lo que está haciendo ahí está el último el último combo ahí está 40 golpes en total de conmigo contra 12 golpes de los cuales 32 fueron efectivos fueron efectivos de mover o sea ve los números ahora yo creo que ayer vi todas las veces que pude en cámara lenta el momento en el que Eddie Álvarez en el momento perdón que primero McGregor suelta la mano la mano derecha Eddie Álvarez trata de hacer counter y se ve que la mano derecha de Álvarez llega aquí a medio centímetro de la nariz de McGregor no sé qué chingados tiene este cabrón pero se mueve de manera perfecta a la distancia que requería y desde ahí suelta la mano izquierda pero poderosa claro eso es lo que eso es lo que a mí me sorprende que desde ese counter suelta la mano izquierda de manera poderosa lo puso mal con el primero el segundo lo puso peor el tercero es el que lo mata el que cae la izquierda en el oído derecho creo que ese es el que mata porque el tercero ya no entra con mucha fuerza y por ahí dijeron todavía Álvarez no estaba noqueado Álvarez estaba con las manos abiertas ya cuando estás con las manos abiertas si Álvarez hubiera caído así todavía viendo a ver qué podía hacer te daría el beneficio de la duda Álvarez dijo Álvarez dijo que sí estaba tocado al final de la pelea y dijo que él tenía una estrategia y que no la empleó exactamente se salió por la puerta de la estrategia una vez que te pegan como bien lo dijo el Mike Tyson en su momento todo el mundo tiene un plan hasta que le pegan en la cara salió volando los planes por la casa quiso noquearlo quiso hacerlo pagar a McGregor quiso castigarlo no le salió terminó noqueando en el segundo round lo impresionante es que cuando los peleadores que van en contra de McGregor dicen tener una estrategia y conocemos un Eddie Álvarez que se aventó unos tirotes con Michael Chandler que se pegó un tirote con Cowboy aunque perdió el que le ganó a dos años el que le ganó a Meléndez pero ayer no vimos ni rastro de lo que es es que el tipo de pelea y el trabajo psicológico que hace McGregor eso es muy importante es fundamental cuando llegan allá arriba es como que te choqueas y entonces ellos se tienen que adaptar a la pelea de McGregor y no al revés no logran ejecutar su juego y ahí es donde pierdes ahí es donde McGregor es experto en meter la mano izquierda y te la metió entonces ante eso no hay sentido o sea si el vato gana que está ganando bien no le puedes alegar nada y ahora tengo que también destacar Eddie Álvarez como tú lo dijiste él dijo yo llegué aquí con una idea de luchar más y boxear menos y la cagué eché el plan por la ventana no sirvió de nada y la cagué entonces ahora creo que lo que va a hacer lo que había dicho va a disfrutar su familia en tiempo y a ver qué sigue pero a reestructurarse ahora sí que esa división se fue acá de poner muy bueno es evidente que McGregor se va a quedar en esa división lo dudo mucho te lo aseguro te lo puedo firmar Felipe que McGregor jamás lo vamos a haber peleado otra vez en el peso club entonces ya como McGregor habiendo encontrado su casa siendo campeón del peso le dije ahorita las cosas se acaban de poner muy interesantes echándole a Cucuy ahí echándole a Cabir echándole o sea olvídate de las tanekías ahí también que ya están hablando también de una posible trilogía que yo siento que Nate Díaz a mí tampoco en lo más mínimo pero siento yo que Nate Díaz tiene que ganar unas dos más para poder pensar Nate Díaz está buscando ganarse una lana eso es lo único que está haciendo porque ¿dónde está Nate Díaz después de la segunda pelea? nadie habla de Nate Díaz y eso todos lo sabíamos en el momento momentum que le ganó a McGregor esos meses en el Inter entre la segunda pelea hasta apareció en shows internacionales y ahorita y eso y eso es lo que Nate Díaz está buscando y volvemos a lo mismo lo que habla con McGregor es cierto los que están ahorita agarrando se quieren agarrar de él para hacer fama y si es cierto porque volvemos Nate Díaz Álvarez también antes de esto por todos lados salió y ahora no sigue entonces hay que darle hay que darle hay que darle este vaya la dimensión a lo que es el tipo ha cumplido lo ha hecho bien ¿qué vas a hacer? no puedes hacer nada pero bueno ¿qué pasa en el posterior? bueno antes ¿sabes qué? antes de antes de ir a lo que sucedió ya en la conferencia de prensa y cómo quedan los rankings y todo ese rollo ¿qué te parece si nos enlazamos hasta Veracruz con Sergio Vinales para que nos hable de algo chingón que es un toque especial en todas las en todas las funciones de peleas de UFC y de otras organizaciones porque un walkout sin una buena rola y sobre todo si es de rock no sí, claro no se puede exactamente y vaya que nos ha tocado escuchar canciones pésimas exactamente pero bueno así que vamos vamos a enlazarnos ahorita rápidamente con Sergio Vinales quien es el editor de El Hortágono para que nos hable justamente del soundtrack de UFC 205 ¿qué tal banda? sí, así es les vamos a dar un breve repaso por lo que fue soundtrack, MMA UFC 205 como bien saben esta es una nota que sale siempre después de los eventos en la que hacemos un repaso generalmente o nos enfocamos mucho más en el rock las canciones de rock que hayamos escuchado en la cartelera pero bueno siempre en la nota pueden encontrar todas las demás canciones todo lo demás que se haya escuchado toda la información sobre la música que sonó en la jaula el fin de semana la pueden encontrar en la nota y bueno esta ocasión era especial era el debut de UFC en Nueva York y se notó se notó un poco en las canciones que eligieron los peleadores hubo quien cambió sus canciones tradicionales por escoger algo que fuera alusivo a Nueva York entonces escuchamos como por ejemplo Empire State of Mine de Alicia Keys Welcome to New York City en fin hubo gente que decidió cambiar un poco su música de siempre tuvimos pues un poquito de todo Liz Carmuchin abrió la noche con algo de Benny Benassi Satisfaction un poquito de House para comenzar a abrir la noche pasamos también por Bachata con Juan Luis Guerra cortesía de Joey Romero bueno menciona parte creo que llevaría Chris Whiteman que como sabemos es soy uno de Nueva York él hizo pues un remix creo que es algo que no se había escuchado nunca en el octágono que alguien sacara más de una o dos canciones que si se había escuchado pesan otras veces pero bueno Whiteman salió con cuatro canciones una de Billy Joel una de P. Didi J.C. para bueno terminar con su clásico de toda la vida de Tom Penny and the Heartbreakers que es I Won't Back Down escuchamos también un poco de rock clásico de la generación de Felipe de María y gente mayor que el buen Felipe de Credence Clearwater Revival cortesía de Jim Millen su canción de siempre después en la primera pelea de campeonato Carolina Kowalkiewicz salió con algo de Iggy Pop de Passenger una muy muy buena rola que si no la han escuchado se los recomiendo y bueno para mí lo más relevante de la noche en cuestión musical es algo que ya todos sabemos porque siempre sale con la misma canción es Wonderboy con la canción Wonderboy de Tenacious D para quienes no sepan Tenacious D es una banda integrada por Jack Black ¿si? Jack Black el actor precisamente para una película que lleva el mismo nombre la película es del 2006 me parece que se llama Tenacious D and the Peak of Destiny obviamente es una tontería la película pero es muy buena si les gusta el rock tienen que verla la verdad se las recomiendo y la canción pues bueno es una canción boba simple irónica no sé pero bueno es todo un himno para Wonderboy y la verdad es que cualquiera que se atreva a salir con música de Jack Black y Tenacious D al octágono se merece todo el respeto bueno también lo otro que les queremos comentar es como bien saben los lunes tenemos Arcade MMA esta semana tenemos un gran clásico que estoy seguro que lo habrán jugado y si no pues busquense un emulador para que lo chequen The King of Fighters 97 en esta entrega en particular no me dejarán mentir lo más importante o el reto o el truco o lo que sea era el poder sacar al famoso Iori Loco que se le decía en aquellas épocas pero bueno ahí tienen la nota la pueden checar en la nota al final en la parte de hasta abajo les pusimos un video del tutorial de cómo se sacaban los personajes secretos de esa versión pues bueno para que le echen un ojo y pues bueno ahí nos dejan sus comentarios no sé si lo jugaban si no lo jugaban cuántos semestres se aprobaron por eso o cómo les habría ido en la escuela esas ocasiones pero bueno como bien saben ahí está la nota para que la chequen finalmente antes ya de regresar a Tijuana me gustaría ahí mencionar que bueno ayer todo se trataba de UFC New York pero también se trataba de una fecha muy importante ¿por qué? porque bueno hace 23 años precisamente un 12 de noviembre se llevó a cabo la primera función de UFC UFC 1 The Beginning en Denver, Colorado y pues era vaya ahí las cosas eran muy distintas hicimos una nota la pueden encontrar también ahí en la página para celebrar el 23 aniversario de aquella primera función donde como deben de saber bueno el campeón fue Royce Gracie que introdujo al mundo digamos que el concepto del arte suave de Jiu Jitsu la nota es una recapitulación de las peleas de aquel primer torneo les pusimos un par de videos con highlights de todas las peleas incluso hay otro video ahí dentro de la misma nota donde hablan un poco algunos de los peleadores que estuvieron por ahí incluyendo a Ken Shamrock entonces bueno para los clásicos fans pues vale la pena revivir aquel gran momento para las nuevas generaciones que quizá no hayan tenido la oportunidad o no estén muy informadas de la vieja guardia del MMA pues chequen la nota y dense ahí una vuelta para que refresquen un poco la memoria o para que conozcan más bien pues a los pilares que nos dieron lo que es hoy el día en UFC el deporte de las artes marciales mixtas pero bueno regresamos a Tijuana un excelente trabajo de Sergio Vinales un buen soundtrack saludos a toda la banda de Veracruz soundtrack que me da para que ya lo tienen ahí en el octágono que es una nota que siempre sacamos todas las semanas está ahí la nota exclusiva si quieren saber si alguien más habla de música vino de nosotros primero entonces siempre está en la nota siempre si quieren saber con qué canción salió su pelador favorito ahí está siempre ya nos hablaba este Sergio de Credence de Iggy Pop de este Tenacious D buen soundtrack el día de ayer entonces este pues bueno muy bien muy bien y también nos está hablando del 23 aniversario de UFC que también se cumplió el día 2 de noviembre el día el día de las peleas y justamente hace hay una nota en el octágono de la que ya nos explicaba este este Sergio Vinales para que la vean donde habla un poquito de todo lo que fue esa primera función aquel torneo donde tenías que ganar las peleas en Denver justamente donde ya decíamos el otro día que hoy por hoy es un estacionamiento donde ya no existe aquel lugar ¿no? en fin pues bueno vamos que algo rápidamente vamos a pasar por lo que fue la conferencia de prensa de lo más destacado pues es obviamente lo que dice Colomar Greger que vuelve a levantar polémica y es que dijo que él primeramente que se va a tomar unos meses para ser papá porque ya ya su hija está en camino de hecho palabras sexuales de él y digo yo no he pasado por eso todavía pero me lo podría imaginar dice que literalmente está cagado porque no sabe qué va a hacer fueron sus palabras que no está preparado para eso que no sabe cómo traer a un niño a este mundo con el medio del mundo de la fama que no quiere que sea un show su vida con todo eso dice que lo espera por mayo bueno dijo muy 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 chistoso dijo en marzo y se escucha que se voltea a ver en la esposa de la novia y la novia dice en mayo entonces digo ya ven no estoy no estoy en este canal todavía entonces esa es otra vamos a ver también cuánto tiempo se toma libre y vamos a ver qué pasa en el peso ligero ya lo hablábamos después de la pelea entre Khabib y Kukuy pero otra vez estamos regalando las suyas atrasando digo se entiende ahora pero bueno en fin el otro negocio que tiene te voy a dar una de las palabras textuales de las que dijo en la conferencia de prensa que son las que vuelven a levantar la polémica dice si yo soy el que está trayendo el dinero tienen que hablar conmigo esto esto es todo lo que yo sé tengo dos cinturones buena parte del dinero y un hijo en camino si quieren que me quede si quieren que siga haciendo esto vamos a hablar quiero lo que merezco y lo que merezco es una tajada de la propiedad de UFC accionista quiere ser accionista dice si Conan O'Brien es el conductor de televisión es parte dueño de esto ¿por qué yo no voy a hacer? es que eso fue la compañía que compró a la UFC es una compañía que maneja talento entonces hay muchos actores celebridades cantantes que tienen acciones en esta compañía entonces en todo lo que esta compañía tiene estas personas también son accionistas está Ben Affleck está creo que Ice Cube está Conan O'Brien hay un sinfín también de músicos y raperos que tienen acciones que son propietarios parte de la organización entonces Karl McGregor dice si esos celebridades tienen sus acciones ¿por qué yo no? si yo soy el que trae los billullos yo soy el que trae la gente yo soy el que llena los lugares entonces pues ¿por qué no? si entiendo por qué lo dice más obviamente fue un conflicto de interés si él es dueño te lo puso ahora que no lo van a dejar a cero a lo mejor lo van a empezar a pagar más de por si ya es el peleador más pagado pero creo yo que está muy está muy por fuera de quicio es decir que quiere acciones pues bueno por lo menos lo está poniendo ahí en la mesa y si hay un momento para hacerlo es ahora ahorita que está en la cima totalmente pero bueno ojalá que esto no desequilibre más las cosas por las que está pasando UFC porque si de por sí el que le den en las peleas que quiere ha levantado mucho polvo entre toda entre toda la banda pues yo creo que esto va a levantarlo aún más y como tú dices es total un conflicto de interés esperemos que que se resuelva de la mejor manera o que se le olvide por un rato ¿no? este esta nota está completa en el rectágono y también está lo que está sucediendo con con Eddie Álvarez quien ya rompió el silencio quien ya habló después de la conferencia hay una nota también en el rectágono para que la puedan checar y también este Chris Wayman rompe el silencio el silencio diciendo que pues que no ya habíamos dicho ¿no? que algo que yo al menos no debía haber peleado desde una primera instancia o sea llorando pues llorando no le gustó perder o al menos el rodillazo lo dejó loco lo dejó mal y bueno ¿qué te parece en este momento si vamos hasta la Ciudad de México porque Ben Yair que es uno de los escritores del rectágono hizo su tarea para este video podcast y nos trae todo lo que es los números los bonos quien se los ganó la taquilla sueldos y toda esa parte económica ¿vale? va ¿qué tal amigos del rectágono? yo soy Ben Yair Ulaje y en esta sección les traemos UFC en números UFC 205 en la Ciudad de Nueva York la asistencia fueron 20.427 personas que se dieron cita en el Madison Square Garden esta arena histórica que ha albergado desde hace muchos años peleas de box y en el desempeño de la noche se lo llevó Conor McGregor con esta actuación impresionante para derrotar a Eddie Álvarez y así llevarse su segundo cinturón en la empresa el cinturón peso ligero y así mismo Joel Romero se llevó el desempeño de la noche con el impresionante knockout que le dio a Chris Whiteman el local con la rodilla para así dejarlo fuera de combate creo que los desempeños están bien merecidos en la cartera no creo que haya alguna oportunidad para otro peleador y la pelea de la noche sin duda alguna se la llevó Stephen Thompson y Tyron Woodley en la pelea de campeonato peso vuelta una pelea muy entretenida que quizás el cuarto y el quinto round fueron los más los más digamos donde hubo más intercambio de golpes más emoción con estos dos intentos de guillotina de Tyron Woodley que sin duda demostraron el gran corazón del Wonder Boy y pues lamentablemente fue un empate mayoritario para Tyron Woodley y así retuvo su cinturón peso welter ya se está cocinando la revancha es lo que nos ha dicho la empresa UFC y pues bueno estos fueron los bonos y la pelea de la noche continuamos con el récord de taquilla que fue un récord impresionante 17.7 millones de dólares recaudó UFC 205 en el Madison Square Garden y para hacer una comparación y ver la magnitud de esta taquilla Lennox Lewis el boxeador se enfrentaba a Evander Holyfield en el año 1999 estos dos peleadores estaban en su prime time en ese momento y esta pelea solamente recaudó 13.5 millones de dólares para que hagamos un comparativo y veamos que la empresa UFC está rompiendo récords y al llegar a la gran manzana tuvieron una una gran actuación y rompieron un récord que se ve muy complicado se pueda llegar quizás a empatar en algún tiempo pues bueno estos fueron los números de UFC 205 y nos vemos en el Rock Ta 1 muy bien muchísimas gracias a Ben Yair ahí está la lana todo lo que se movió y rompió récords y vamos a esperar más días porque todavía todavía va todavía se tiene que saber qué sucedió con los pay-per-views que siempre si no había después Dana Webb dijo que ahí aseguraba que rompió récords entonces pero sí no son oficiales de los números pero él dice que rompió récords el último fue 2.1 y dice que también tienen que esperar resultados de Fox de las preliminares quiere saber cómo les fue ahí que dice no será fuera ilógico que no nos haya ido bien probablemente con esas peleas que hubo sí les ha ido bien vamos a esperar los números efectivamente pues este ya lo decíamos este vamos a estar bien pero sí obviamente el pay-per-views es que siempre tarda un poquito más una semana o dos el último fue 2.1 si no me equivoco y le estarán pegando 3 pues no dijo cuántos pero él dijo no 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 pero pues yo es que sí de 2.1 a 3 es un buen brinco es un buen brinco pero pues obviamente por ahí el 2.5 muy bien pues como este fin de semana se dedicó todo prácticamente todo a lo que es este UFC hubo peleas en One FC pero bueno de hecho les puedo dar el encabezado rápidamente Edward Foyan le arrebató el cinturón de peso ligero a Shania Aoki esto fue pues fue de lo único que sucedió diferente a lo que es UFC esto fue esto fue el viernes y bueno la nota está ahí en el octagon obviamente también es totalmente válida simplemente ya lo decíamos no viven si acaparó todos los todos los titulares este fin de semana y Shania Aoki siempre digo ya es un peleador que tiene mucho trayectoria o sea desde los tiempos de Pride y desde los tiempos de ¿cómo se llama? el otro Dream este UFC que esta mañana nace fue una buena plan siempre que hay intercambios cinturones siempre son buenas veanla vean la nota para que hagan resultados y no encuentran la pelea en línea también están todos los resultados por supuesto los tenemos todos este nota escrita por parte de los de los colaboradores del rectángono así que pues ahí está toda esa información y antes de irnos mi buen Pablo Hernández ¿con qué te quedas? ¿qué cosas buenas malas feas te quedas con todo con todo lo que se ha ido el cinturón historia me quedo con la victoria McGregor la verdad que como dice Felipe a lo mejor a muchos peleadores les gusta lo que está pasando pero no se le puede negar la historia no se puede negar que tiene dos cinturones y de la manera en que gana espero que su circo y que su personalidad no interfiera más con el deporte pero pues si llega a estas cosas a hacer historia pues venga pues no me gusta el lloriqueo de Whiteman eso no me gusta para nada pero tío ya se queda muy abajo cuando es una noche histórica tanto en la ciudad que se hizo Nueva York como los dos cinturones así es yo también me quedo fíjate con lo de McGregor porque porque hay que aceptar que que habló y cumplió claro yo creo que eso es lo más importante si hubiera hablado hubiera quedado como un payaso bueno entonces te quedas callado y se acabó el punto pero también lo tengo que dar con esa izquierda la verdad es que me hizo espectacular el último combo la manera en que en que lo ejecutó la manera en que se quitó los golpes de encima y eso es espectacular la historia que hace al ganar en el Madison Square Garden en este primer primer evento de UFC ahí en la ciudad y pues bueno verdaderamente espectacular también me quedo con el triunfo de Joel Romero se me hizo muy importante se me hizo espectacular también esa parte la parte tibia la que no me no me no me no me llenó la verdad es que fue lo que pasa con con Misha Tate esa pelea la verdad se me hizo se me hizo lenta lenta y lenta y quiero ir a ganar lana hoy me vale madre lo que pase me hizo sentir así no digo y por otra parte lo que sí me deja el peor sabor de boca de esta de esta velada fue la la falta de responsabilidad de Kelvin Gastelum y creo que muy buen punto creo que muy buen punto eso inaceptable es inaceptable es inadmisible es simplemente reprobable no puedes fallar así a tu carrera no puedes fallar así a tu a tu compromiso como profesional en la mejor riga de artes marciales mixtas en el mundo no puedes hacer eso es simplemente creo que no estoy decepcionado pero sí me encabrona que un parte de un representante de la raza mexicana este se vea ni se subió a la báscula sabiendo lo que sí o sea el vato ya sabía que no iba a llegar ni cerquita ni siquiera llegó al pesaje que habrá estado 180 libras o sea como no sabe o sea obviamente es evidente que sabes o sea que no vas a llegar en una semana al peso porque no lo avisa antes pero que estás pensando días antes que estás pensando sí o sea es lo que me refiero es lo que me choca es lo que me caga porque o sea un león pudo conseguir un reemplazo a Luke Luke dijo que bajó en dos semanas o tres semanas 30 libras para llegar a esta pelea dos tres semanas una llamada con dos semanas de anticipación 30 libras exacto te metiste al sauna te envolviste en bolsas durante horas lo que hayas hecho es huevón es huevón y mira que ya no nos han dicho él estuvo en el alliance y creo que nunca encajó bien con estas personas con ahí y creo que era una de las situaciones que de repente Gastelmo no se entregaba al 100% y lo decimos con todo respeto porque me cae bien hemos entrevistado es muy buena onda es buen tipo pero en lo profesional creo que ahí nos quedó a deber no nada más a nosotros sino creo que a toda la gente hispana y obviamente a la compañía claro no 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 es totalmente aceptable yo creo que debería de ser castigado severamente creo yo que recibieron más una protección de muñecas hay que ver porque Dana White ya dijo que no lo va a dejar competir en 170 más yo lo hubiera corrido yo lo hubiera corrido no la primera vez que pasa en la misma situación le falló un UFC 205 o sea no fue un fight night en tal ciudad X fue en Nueva York contra el Danone para poder acercarse mucho al campeonato entonces para mí es totalmente aceptable lo deberían de haber tomado una acción más severa porque pues vamos a ver qué pasa ya se dijo que no lo iban a dejar competir más en 170 libras vamos a vamos a a ver qué sucede este y bueno pedimos también una disculpa porque ya habíamos dicho que íbamos a estar en Nueva York y no se dio por situaciones ajenas a nosotros de las cuales no queremos hablar porque no es bueno hablar de cosas ya no se dio no se dio pero más o menos en lo que marca el calendario de UFC hay varias peleas muy cercanas a nosotros durante el 2017 va a estar en Los Ángeles la 208 este Las Vegas dos veces antes de marzo o sea vamos a tener un buen un buen de eventos a los cuales podemos ir y queremos estar quizás yo me lance para la para la al Fight Night del 3 de Diciembre de Ultimate Fighter de el torneo de campeones de pelea Brandon Moreno también exactamente también Brandon Moreno entonces vamos vamos a ver qué les ofrecemos pero lo que sí es prácticamente un hecho es que estamos en la 207 para el día 30 de Diciembre así que vamos a estar ahí trabajando con eso durante la semana que se nos viene que tenemos durante la semana que se viene de hecho en la próxima semana que tenemos tenemos el sábado tenemos dos peleas el sábado que es el sábado 19 el sábado 19 tenemos dos peleas una que son en Brasil y Australia y Australia entonces va a ser un día entero de peleas sí por la diferencia de horarios uno es en la mañana y uno es en la tarde exactamente así que sí extremos y rápidamente lo que les estaba diciendo enero 28 es en Denver Colorado el día 21 de enero y también es Glory el día 20 de enero en Los Ángeles y ahí mismo en Los Ángeles en la Honda Central de Anaheim va a ser la 208 así que va a estar pegadito uno con otro y después pues se viene también el Pyke Knight de Houston Texas pero antes obviamente de este 19 tenemos perdón no era en Australia es en Irlanda en Irlanda es en Irlanda en la casa de McGrath en la casa de McGrath seguramente va a ser por allá Whittaker contra Brunson el 27 de noviembre diciembre 3 ya decíamos el torneo de campeones Lewis contra Abdur Kimov el Times Union Center de Nueva York en Albany en la capital y la 206 Cormier contra Johnson en Canadá en Toronto Van Sam contra Watterson en el Golden One Center de Sacramento y luego se viene el cierre del año con la 207 de Núñez contra Rousey Dominic Cruz contra Corey Garbrandt y Caín Velásquez contra Wardun claro esas peleas también hubieran cerrando muy bien yo creo que por ahí estaremos así que muy pendientes porque durante todas las semanas les vamos a estar informando tenemos muchas cosas preparadas para ustedes así que muchísimas gracias por este espacio por este tiempo échenos la mano compartan este video y únanse al equipo del Rortágono que los quiere y los quiere bien si si muchas gracias por escucharnos vernos seguirnos este manden sus comentarios manden sus preguntas las vamos a estar contestando para el siguiente episodio así que participen participen tenemos varias sorpresas también más adelante tenemos lo de Darkwoods para que estén checando la página este eso es para la banda aquí en Tijuana porque el concierto es en Tijuana pero vamos a estarles trayendo más cosas entonces siempre estén pendientes y pues estamos nos vamos a estar saludando seguido el jueves el jueves tenemos live como a partir del pasado vamos a hacer todos los jueves ¿para qué? para dar lo que es aunque me vas a extrañar este jueves no voy a estar probablemente este jueves no voy a estar voy a estar voy a echar unas vacacioncitas de aquí en Máster estamos empezando ya está agarrando vacaciones ya no lo aguanto entonces una vacacioncita de Máster también merecidas también no voy a llorar pero sí vamos a estar haciendo los jueves lo que es un live largo para que nos escuchen en el cual hablamos de lo que ha sucedido de lunes a el jueves con las noticias nuevas y las predicciones del fin de semana claro y así cerrando los lunes los lunes hablar de todos los eventos que hayan sucedido el fin de semana y así que esto se llama En la Jaula es el video podcast de El Roptágono y se los estaremos ofreciendo aquí en Youtube para que le den click aquí abajito y se suscriban con nosotros porque lo vamos a estar distribuyendo por todos lados y vamos a estar chingue y chingue y chingue así que nos aguantan porque nos aguantan si no aquí es si supera pero bueno este pues es todo entonces te portas bien te lo lavas claro ustedes también ahí en casita cuídense mucho portense bien repito soy Felipe María Pablo Hernández nos vemos el próximo la próxima semana el lunes aquí en en la jaula el video podcast de El Roptágono nos vemos el rostro de El Roptágono Gracias.